Música Siento bonito cada vez que te veo Y no me canso de observar tu lindo cuerpo Besar tu boquita, sentir tus caricias Y darte mi amor ¡Pobliza! Y a ti me he hecho decir Y no tu mirada que abran que eres Discrutamente tu boquita, sentir el hecho Mido a tu que dirá ¡Cobliza! Y a ti me he hecho decir Si por la noche yo te soño en cada hora Y entre botellas y entre amigos yo te grito Que te amo a morir ¡A eso! Y a ti me he hecho decir ¡Vamos a ver ese pinche lindo mexicano! ¡Vamos arriba, venga! ¡Venga! 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 Siento bonito cada vez que te veo Y no me canso de observar tu lindo cuerpo Besar tu boquita, sentir tus felices y darte mi amor ¡Vamos a cantar todos! ¡Venga! Y a ti me he hecho decir que sí esta noche la mujer de la verdad ¡A suerte dice! ¡Venga! ¡Venga! Y a ti me he hecho decir que sí esta noche tu me observas ¡Muchas gracias! ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos!